No aprendimos a quererte por tu verdadera historia, sino porque algún colega te llevaba en la gorra, y aquí se queda en el Zara, todo el cas en la trastienda, impresa con tu apariencia, comandante Che Guevara. Paseando a la fresca, ves que cualquier desecho, lleva tu cara en el pecho, se la ha pillado en el versca, y a mí me hierve la sangre al ver que la chavalada ha convertido tu rostro en una marca registrada. Gorras, chapas, camisetas, también fundas para el móvil, capuchones para el boli, y grinders para los petas, mejor me tomo una clara, para olvidar esta incidencia, señor barman con paciencia, ponme un zumo de cebada.